¡Hola a todos compañeros! ¿Qué tal estamos? Mi nombre es Magix, estáis en mi canal y estamos de vuelta. ¿Cómo es? Nos encontramos donde estamos, en un mundo porque... En Epic V Epic V, exactamente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hablar un poquito de lo que ha salido de la competitividad en Minecraft, ¿no? Exactamente Básicamente, de eso Es un nuevo tópico importante y yo creo que nosotros somos, a lo mejor no los más adecuados del mundo Pero sí en España, más o menos, podríamos ser alguien que podría dar un punto de vista interesante Y que sepa un poco más del tema Exacto Que lleva mucho tiempo y sabe cómo ha ido evolucionando, más o menos, ¿no? Exactamente Y la verdad es que, a ver, yo lo he dicho en algún otro vídeo, lo he comentado por encima, pero no lo he dicho en plan cómo lo vamos a hacer hoy No lo he comentado cómo lo vamos a hacer hoy, pero realmente lo que va a ocurrir es bastante hypeante, ¿no? Exacto, esa es la palabra, hypeado Sí, es que, a ver, hay muchos vídeos de gente en plan negativo que si esto no va a ocurrir, que si no se va a llegar a cabo Que si realmente, pfff Yo y él, la verdad, yo y Mark, la verdad es que compartimos bastante el punto de vista de que realmente esto puede ser algo que tiene bastantes puntos de que realmente ocurra O sea, claro Tiene punto positivo y punto de un poco negativo en plan de que a lo mejor no puede ser por eso, pero más tiene pinta que sí, que no Sí, pues sí, porque los puntos negativos están ahí, sí, o sea, el Minecraft, por ejemplo, muchos vídeos decían Es un juego que se ha hecho para montar casas, que sí, para no sé qué, vale, pero, a ver Luego la comunidad, la comunidad luego hace lo que... Claro, o sea, la que ha liado la comunidad en Minecraft es increíble Si básicamente el Minecraft se mueve ahora por lo que es la comunidad, entonces yo creo que nosotros, la comunidad en general, podemos decidir hacia dónde va Minecraft Efectivamente Así que las versiones van un poco más hacia destruir el PvP, ¿no? Ahora mismo están yendo 1.7, fenomenal, 1.8, pfff, 1.9 A ver, la 1.8 está bien, pero luego la 1.9 y la 1.10 en plan... Uy, quería tropear la espada, pero no jodió Yo tampoco, joder, bueno Pero sí, es en plan, es en plan, sí, cada vez peor Pero aún así, o sea, imaginaros que ponemos todos un hashtag algún día en un directo, lo que sea, en plan, petando a Mojang La de gente que está de parte del PvP es increíble, hay muchísima gente detrás del PvP Eso también es verdad Y el tema de que puede ser competitivo, sí, sí se puede ser competitivo, pero mucha gente tiene una mala idea sobre si puede ser competitivo o no O sea, el 80% o el 70% se piensa que va por el tema de pod PvP o por el tema de UHC Y no va ninguno por los dos temas, ni tampoco va por el tema de los juegos del hambre, o sea, que a lo mejor sí Sí, pero si llegas a competitivo no tiene pinta de que sea eso, o sea... Es muy probablemente algo que todavía no hemos visto Exacto, o que no hayamos visto, o puede ser también como el 5 contra 5 de en Bull UHC, como vieron... Cosas adaptadas, es que... Como hicieron un torneo, sí... O también OCTC, también OCTC puede ser, o sea que la gente se lo toman coña de que OCTC va a cerrar y tal Pero yo creo que van a poner un OCTC en Bad Lion, que tiene toda la pinta, o sea, tiene la pintísima OCTC si ya cumple las características como puede ser el LoL, el Call of Duty, que son por... Tira más por Teamwork que más que por skin Individual, sí, 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 sí Tira más por Teamwork y eso que eso no da mucho juego y por eso puede ser algo competitivo, o sea, modalidad como esa O sea, pero es que yo leí un comentario de que, no, pero es que un OHC va a ser difícil que sea mucha gente Porque, a ver, si es algo competitivo... Se cambia todo, o sea, sí, es totalmente nuevo, se adapta, es que... Es completamente todo competitivo, se gira todo, se cambia todo, no es en plan... Ahora, un OHC, ahora decimos que es competitivo y el que gana siga mil euros, ¿no? O sea, cambiar todo, va a ser totalmente distinto, va a ser todo preparado para que realmente pueda ser competitivo Exacto Y Minecraft, Minecraft es el juego que más fácil se puede modificar, tío, es el juego más fácil de codificar, de hacer nuevo y todo Y por eso hay tantos hackers, pero... Claro, hay muchos hackers también por eso Lo que pasa es que esas cosas se tienen que ir poco a poco Y también el tema de... Claro, el tema luego de... Porque mucha gente dirá, no, y es que... Nada más que van ahí a las competiciones los que son youtubers o los que están los primeros en estadística O sea, yo, yo, yo... Opino de que una competición... O sea, tú vas a una competición Y tú te tienes que estar... O sea, tú tienes que estar registrado en algún lado O tienes que estar... ¿Cómo se dice? Lo dijiste, sí, ahora lo sé Pero bueno, lo dije, ¿verdad? Tienes que estar apuntado, empatronado... Federado, federado, eso Tienes que estar federado en algún sitio Empatronado Tienes que estar federado en algún lugar para que tú puedas ir al torneo O sea, porque es que... Todos los torneos competitivos son en local O sea, estamos hablando de local O sea, que tienen... Tienen que, por ejemplo, mil personas que son fáciles en España Se puede haber en cualquier lado, viene el muro Lo que te iba a decir, tío Me estás haciendo muy nervioso En España se puede... O sea, mil personas en un sitio es fácil O sea, tampoco... Es muy complicado El tema es... Espérate, te voy a tepear Y ahora seguimos hablando Vale, perfecto Aquí nos morimos, ¿no? No, hay que venir un poco más... A... Estar diciendo el borde, chicos Por si alguien nos entera de la peli Y nos vamos a morir Y no, no mola Y no queremos morir, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Que tienes que estar federado en algún lado Y yo pienso de que va a ser por el tema de stats O sea, de que tú Tienes que registrar en alguna página Y luego por estadística Eh... Tendrán... O sea, tú, por ejemplo Si pides de entrar O de asistir Las empresas contratarán Que me muero ¿Qué pasa? Las empresas O sea, lo que vienen siendo los sponsors Eh... Te pagarán el viaje Te pagarán... Te pagarán... Claro Pero para eso... No es algo en plan youtuber extra Cuanto más subs Eso no tiene nada que ver O sea, en verdad Si va a tener cosas Si va a tener que ver Porque los sponsors van a tirar Van a tirar por... Sí, eso sí Por visitas Pero no hay mil youtubers con... 100k, por ejemplo O sea... ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, 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 sí Aquí, o sea, el competitivo Hay que tener claro que será algo Hecho para los jugadores Y sobre todo para los buenos jugadores Exacto, básicamente eso No solo para los que tengan fama ni nada Y tampoco para los que le echen vicio Porque, por ejemplo UHC Bad Lion Eh... Tú le puedes echar vicio Pero no ganas siempre O sea, aunque le eches un montón de vicio No... No tienes por qué ganar Porque hay gente... Gana gente que de verdad La ha jugado bien Porque... Sí, 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 sí Entonces, yo creo que va a ser por el tema de stats O sea, y no stats de UHC Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Porque como he dicho antes Yo no creo que UHC sea... No, es imposible Es totalmente imposible por el tema del PvE Todo el tema de hacer general y todo eso Claro, por el tema del PvE Que es muy aleatorio Y también por el tema de... Completamente aleatorio Claro Así que... No... Tiene que depender completamente de tu habilidad Y eso va a ser PvP puro En el cual apareces con un kit Efectivamente Estas son características generales En plan... Efectivamente Va a ser con un kit Va a ser muy probablemente O sea, casi 100% seguro En plan 5 contra 5 6 contra 6 O sea, de teamwork y tal Pero... Lo que es el escenario y todo Sí, como Scrims Exactamente, Clan Wars Pero el escenario No podemos decir que será como Juegos del Amni Como OCTC Claro, porque no se sabe O sea... Y seguramente... Seguramente 100% fijo Sea algo nuevo Que no hayamos visto nunca Sí, sí lo han dicho Nuevas modalidades Lo dijo en el post este del partnership Exacto Del acuerdo Que yo creo que será OCTC Porque OCTC va a cerrar Y OCTC... Es que si ponen OCTC en la 1.7 Se van a sacar la pollísima O sea... Ya, eso es verdad Eso es cierto Pero bueno Sí, sí Pues eso chicos Queríamos hablar por la... Más que nada que quede claro Que esto es una realidad Que no es un sueño Sino que es algo que ya Mientras... O sea, teniendo en cuenta El simple hecho de que BadLine ha hecho un post Dedicado 100% a esto Yo ya creo que Las esperanzas tienen que subir del 10% que teníamos yo y Marky Ya lo hablamos en plan sueño Tiene que subir del 10% ¿Te acuerdas de la edición? Sí, me acuerdo Que la gente nos decían Estás loco tal y cual El Minecraft jamás Mira, ya tenéis un post Así que del 10% de esperanzas que teníamos Ahora tendrían que estar sobre el 80 o el 90% Porque esto ya... Ya pinta muy bien Que a lo mejor A lo mejor en el primero de los casos Yo creo que se va a llevar a cabo Y no va a funcionar Y se va a tirar para atrás Pero que esto no vaya a suceder es imposible Esto es... Porque también... Ya tardan También para dar un poco de información Porque yo vi un vídeo No sé en cual que me... Que dijeron No, pero es que el post es de... Es de... De... De NA, no sé qué Eso lo va a ser en NA Uff Yo creo Que si un juego se hace competitivo Hay regionales, nacionales y mundiales ¿No? En teoría Sí, 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 tanto, claro Y si un juego es competitivo Tiene que estar en NA y en todos lados O sea, debe ser algo globalizado En teoría A mí me lo decían también Me decían ¿Realmente vais a pagar para ir a Los Ángeles A jugar un juego de cubas? A ver, a ver, a ver Vamos a calmaros un poquito Claro Porque, obviamente, si esto es competitivo Habrá en Estados Unidos Habrá en London Todo lo habrá en... Claro Habrá en España y habrá en... En Europa En Europa En todas partes En España a lo mejor también Pero en Europa seguro fijos que hay Eso, claro, sí, segurísimo También Que a lo mejor hay más en NA O sea, en Estados Unidos Posiblemente Porque es que allí es donde nace casi básicamente todo Sí Ahí van por delante nuestro Claro, que los chinos lo ganen todos Pues también porque son chinos No, pero ya en serio Ya, tú crees que va a haber un servidor solo en Estados Unidos Los chinos que no van a poder participar Venga, hombre Claro, o sea, yo creo que va a ser globalizado Bueno, que haya más o mejor competiciones que haya más en Estados Unidos Pues como hay siempre De Call of Duty y de todo Hay siempre Pero nada Solo queríamos decir eso Porque mucha gente a lo mejor tenía una... Una idea equivocada, ¿no? Sí ¿Y este señor? Este señor se ha colado Un poquito, ¿no? Le baneamos Yo creo que se está buscando un kick Venga, baneo No, pero en serio Y pues eso Yo lo digo porque El dar la opinión de nosotros puede influenciar a mucha gente En plan, ostia, pues a lo mejor sí que... Que esto sea Así que... El tema de los teams y tal Yo no haría un team ya En plan, tú, Roberto y Pedro Ya, claro Claro, eso no Pero... Los tiros van por ahí Yo lo quería dejar claro Porque... No sé, yo siempre lo he comentado mucho Esto de los competiciones De la competición y tal En Minecraft y... Y ahora... Ya, yo también lo he comentado Y ahora que es real O sea... Sí, es que realmente es algo que ya... Es una fact Es una realidad Así que bueno Así que nada, chavales Yo creo que por mi parte Ya lo he dicho todo Vamos a... Y... Atención, eh Veréis lo que... Lo que hace... El locuras este Veréis que locura No, que va No me lo esperaba He ganado He ganado He ganado He ganado He ganado He ganado No sé He confiado en ti Pero... Pues nada Eso es todo Espero que os ha gustado mucho el vídeo Que lo hagáis sentido todos sobre todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Hostia, mira la cara, tío La cara que se me está poniendo Mira Mira, mira, mira Espérate Subiendo por arriba Mira, mira, mira Mira la cara que se va a matar Pero que cara se pone Gracias